de los falsos testigos, el senador del polo democrático Iván Cepeda aseguró que tendrá nuevas acciones jurídicas, de igual manera habló con respecto a la denuncia que interpondrá contra los periodistas Fernando Lodoño y Gustavo Rujeles. Así que ante una calumnia tan grave que hace parte, como lo digo, de una campaña orquestada desde el uribismo contra la Corte Suprema, vamos a emprender con mis abogados acciones penales lo más pronto posible. E inicialmente, por supuesto, que en la mira de esas acciones va a estar el señor Rujeles, quien tiene ya varios asuntos pendientes en la Fiscalía por otra clase de situaciones, pero también contra el señor Fernando Londoño. De igual manera, el senador del polo democrático Iván Cepeda se refirió a las 21 solicitudes que pidió para visitar al senador Monsalve. En el autoinhibitorio de la Corte de febrero de este año se dice claramente que yo visité solo nueve veces al señor Monsalve. El senador Iván Cepeda se refirió a esta campaña de calumnias y desprestigio contra él, que viene desde la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que buscará garantías en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.